Cerrando la semana con broche de oro, porque señores, nosotros estamos súper cómodos y listos para recibir ahora sí, en nuestro estudio, a un venezolano que no ha parado de trabajar, de dejar muy en alto nuestro tricolor, de sentirnos orgullosos por todo lo que está haciendo, y le estamos hablando precisamente del actor venezolano José Ramón Barreto. Muy cómodamente nos pusimos porque hay mucho de qué hablar, y yo quiero preguntarte, ¿estás listo para conversar de todo lo bueno que está pasando en tu vida profesional y personal? Estoy listo, muchísimas gracias, gracias por recibirme aquí otra vez en mi casa, ¿verdad? Nosotros felices porque como dijimos al principio del programa, la verdad que estábamos prácticamente detrás de tu carrera, detrás de todo lo que estabas haciendo para poder tenerte acá en el estudio, poder conversar de todos esos maravillosos proyectos. Uno de ellos, pues, es el más reciente proyecto que estaba publicado en Netflix, que es maravilloso, ventino, que además... Aquí tengo mi promotora personal. Sí, yo le digo, yo le digo, o sea, yo lo veo y él definitivamente es Manolo Cano, porque yo estoy viendo y disfrutándome de esa serie al máximo. Qué chévere. Y la verdad, te lo digo en todo el son de la admiración, porque haces un trabajo estupendo, me ha sorprendido muchísimo cada vez que veo un proyecto tuyo, cada vez te veo mejor, mejor, mejor y muy bien posicionado. Eso, qué lindo. ¿Qué significa para ti también estar en esta gran plataforma que ha expuesto a muchos actores y les ha arrojado muchos seguidores, no solamente a través de sus redes sociales, sino también admiradoras de su trabajo? Bueno, muchísimas gracias por tus palabras, porque la verdad me emociona mucho que el trabajo que he podido aprender en este país tan bello como es el mío, como es el nuestro, me haya podido llevar también a traspasar fronteras y poder estar en plataformas como Netflix y que gente como nosotros pueda admirar, pueda ver, respetar ese trabajo. Para mí, bueno, me doy ya por sentado y pagado en verdad con mi carrera, eso me emociona muchísimo y te lo agradezco por decírmelo. Ventino es el tercer proyecto que tengo en Netflix ahora, se estrenó este año, muy contento porque la verdad era un personaje que si hace 20 años cuando empecé a actuar me hubiesen dicho, ¿cómo quisieras que fuera tu personaje perfecto? ¿Qué debería tener ese personaje? Yo creo que Manolo Cano era... Sí, absolutamente, y siempre lo dije durante grabaciones, decía que poder descargar todo, sin hacer spoiler, pero poder descargar todo el tema de música que hace, es músico, es cantante, es compositor, productor, participar en una serie de música pop con los actores con los que trabajé en Colombia, en Bogotá, para mí era, o sea, era como haber descrito el sueño como era, ¿no? Y bueno. Todo llega en el momento perfecto, y trajiste con tus pensamientos ese personaje perfecto que en algún momento soñaste con interpretar. Y es el amor de los dos protagonistas. Sí. Y nos comentaste que son tres las producciones que tienes en Netflix, que estás trabajando también, te vimos en Bolívar, es un personaje principal, Encanto para no llorar a Wilfredo, ¿qué significa tener varios proyectos en Netflix? Porque orgullosamente podemos decir que eres uno de los pocos venezolanos que ha logrado eso, tener proyectos en simultáneo. ¿Cuál es la fórmula para mantenerte en esa plataforma? Yo creo que es amar, amar el oficio y respetarlo permanentemente, y honrarlo con disciplina, con responsabilidad, con respeto hacia nuestro equipo, entender que esto es un trabajo en equipo, ¿no? A mí me encanta disfrutármelo como un juego, ¿verdad? Creo que cuando uno pierde la noción del juego en este trabajo como el actor, el oficio, pierdes muchas cosas, ¿no? Y creo que mantener ese niño interno permanentemente jugando a, no a hacer, sino a ser, no sé si me explico, ¿no? Entonces creo que mantener ese juego vivo, voy a ir a ser... Parte de la fórmula. Algo que me emociona siempre hacer, y bueno, me la vivo como un deportista también, pues, vivo pensando en trabajo, duermo pensando en el trabajo, como, entreno, o sea, me preparo permanentemente como si estuviese en una temporada de trabajo, y es lo que me emociona hacer, pues, me disfruto hacerlo así en este momento. Preparación, disciplina ha sido también la clave del éxito de nuestro invitado José Ramón. Que para nadie también es un secreto que has utilizado como puente en nuestro vecino país, Colombia, que ha sido como ese centro y esa base de operaciones de donde han salido todos esos éxitos en la plataforma, en este caso de Netflix, específicamente has trabajado para el canal Caracol, pero ¿cómo han sido esos inicios, José Ramón? Porque muchos pueden pensar, ay, bueno, ya llegó a la cima, ya está en Netflix, pero ¿qué fue exactamente ese impulso que te llevó a pasarte a Colombia y, bueno, y a tratar de llegar a donde estás hoy en día? Este que está aquí, este que está aquí, Bolívar. Así comenzaste. Sí, o sea, sí, ya habíamos tenido un acercamiento junto a mi manager de ir tocando puertas internacionalmente hablando, Colombia era un país que ofrecía también desde el principio esa posibilidad de recibirnos a los venezolanos, ya habían varios compañeros venezolanos allá que le ha ido muy bien, y creo que habían labrado un camino para uno seguir, importante, y, bueno, nace la oportunidad de castear, nada más y nada menos que para Simón Bolívar. Dios mío. Y como venezolano, pues, es un orgullo, es el personaje histórico más importante para nosotros. Soñado, claro. Es un personaje soñado, tal cual, tal cual, y, bueno, después de meses y meses de casting, de ir y venir, en ese proceso, se dio Bolívar y realmente ahí empezó un camino en Colombia que se fue labrando, ¿no? Luego pasa a ser una serie que no ha llegado todavía a Netflix ni a Venezuela, que se llama Los Medallistas. Ok. Interpreta un tecondista, un personaje de la vida real, Oscar Muñoz, que es un tecondista ganador olímpico del año 2002 en Londres. Luego vino Canto para no llorar, luego vino Ventino, he hecho cine en Colombia también, vengo de México de rodar una película. Pero sin duda Colombia ha sido el punto de partida para otros lugares, ¿no? Pero trabajando mucho acá para que eso pase a partir de ahora en Venezuela. ¡Qué bueno! Ahora que estamos justamente hablando de Colombia, entiendo que entrar en este mundo de la televisión, en el mundo de la actuación como tal en Colombia no es tan sencillo como parece, como quizás también lo estás contando, porque evidentemente estamos hablando de forma superficial. Sí, te has resumido cuenta, claro. Estás resumiendo un poco de lo que has venido trabajando. Sé que para un venezolano entrar en Colombia tampoco es tan sencillo. ¿Cómo ha sido para ti también ese proceso? ¿Hiciste mucho casting para poder entrar o tenías que conectarte con las personas correctas para poder llegar al lugar que te querías estar? En Colombia, por ley, hasta sindical de actores, tú debes hacer un casting. Claro. O sea, tengas 60 años de experiencia, como seas un novel actor, hay que hacer casting, ¿no? Antes de Bolívar yo había estado un año haciendo mucho casting ahí y no resultaban las cosas. Bueno, no era el indicado para las cosas, mejor dicho, ¿no? Luego pasó el casting de Bolívar para medallistas, canto para no llorar, para Ventino, para todo eso se ha hecho casting, ¿no? Y te enfrentas a compañeros actores también colombianos que hay mucha competencia. ¿Y te has sentido en algún momento que dices, este quizás no me lo vaya a llevar o inseguro de haber hecho ese casting y al final recibes la llamada? Yo, no sé, yo siempre he puesto ganador, te confieso. Bueno, pero como tiene que ser, chévere. Sí, creo que cuando mando un casting lo mando absolutamente convencido de que es mío. Porque realmente el que no quedes o que quedes a veces es un detalle. Una miradita, una respirada. Es una cosa que un productor, bueno, eso se decide más en medio de una sala así, ¿no? De una, donde hay un televisor y hay 25 productores y hay directores, escritores, gerentes, empresarios de televisión, o sea, mucha gente opinando. Y hay un detalle que a lo mejor alguien vio, que vio un otro o que quiere para otra cosa o el cabello no es el color que quieren. Claro. Algo, algo que realmente no depende de uno. Lo que depende de uno es entregar un casting absolutamente ganador. Y en eso trato de fajarme siempre. Y has lucido en muchos proyectos. Y me encanta castear, me encanta castear. Hoy en día se usa mucho esta modalidad de self-tape que hace un casting grabado y lo manda chévere porque es así. Eso iba a comentar porque antes no era así. Antes había que ir. Antes que había que ir, había mucha gente a tu alrededor, hasta las mismas personas que iban a castear. Pasas a hacerlo así también, pasas como primer filtro del self-tape y ya pasas a un casting presencial donde sí te encuentras la competencia de ese personaje. Pero a mí, te confieso, yo soy más vieja de escuela en ese aspecto. O sea, yo prefiero que me llamen a un casting presencial y tener una sola oportunidad de hacerlo bien. Claro. Porque, sí, grabarte un casting desde tu casa puede ser... Presencial es más emotivo, claro. Sí, 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 da otra cosa. Y también puedes expresar, pues, este... Sí. Pueden ver desde de otra manera los sentimientos. Mira, José Ramón, tenemos una encuesta abierta. A ver, tenemos la plataforma 10.0 acá en Televismo. A ver. Que los televidentes de toda Venezuela van a tener la oportunidad de responder la pregunta que nosotros hagamos y está acá en contacto contigo. Ahorita vamos a cambiar la pregunta, ¿no? Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es? ¿Cuál de todos los proyectos en los que ya ha trabajado José Ramón Barreto te ha gustado más? Ajá. Y hay varias opciones, ¿ok? Está la opción de Bolívar, está la opción de Ventino, Tukiti y Apuro Corazón. Imposible no dejar de nombrar. ¿Pero no quiero ponerlo ya? No, no, la gente va a escanear el código QR que está en la esquinita y va a tener la posibilidad de escoger una de esas opciones, sea cual sea la que más le haya gustado. Pero sería chévere si tú también tienes un personaje favorito que has hecho. Ah, ok. O sea, eso es que tú le ha gustado más al público. Al público, correcto. Pero si tú tienes el tuyo, ¿cuál sería? Mira, yo estoy tratando de votar, pero estoy así como con un sentimiento. Ya sabemos por qué me va a votar a Adriana, ya sabemos. Ajá, sí. Yo votaría por Tukiti. Yo votaría por Tukiti. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Lo digo? Sí, dilo. Pero eso no va a influir en la votación. No, no, no. No, Tukiti. Tukiti, claro. Tukiti. En el comienzo, en el comienzo. Mucha popularidad. Dicen por ahí que el primero nunca se olvida, ¿no? Dicen por ahí. Justo hablando de Tukiti. Me gusta Tukiti. El José Ramón de Tukiti al José Ramón de Ventino. ¿Qué rescatas o qué queda de él? Esa evolución. Esa evolución. No, queda mucho de él. O sea, creo que, yo creo que queda mucho de él. Pues esa ilusión de la que te hablaba de jugar. Mi maestro en Tukiti, mi profesor William Cuau, que fue el que me enseñó, el que me dijo actuar es jugar. Y a mí se me quedó eso como tan presente. Que creo que es eso. Creo que no he dejado de jugar. Y, bueno, por supuesto, hay un camino ya casi son 20 años de eso. Y, aunque no lo crean, eso fue en el 2006. Y, bueno, sí, yo siempre fui muy inquieto como de, en el set, ¿no? Era el niño que agarraba la cámara, agarraba el foco, agarraba, ponchaba escenas, recogía cable porque me interesaba saber por qué los técnicos recogen los cables de esa manera en televisión, que no es así, ¿verdad, muchachos? Es un arte. No es así. No es así. Eso tiene su fórmula, ¿no? Y, pues, me inquietaba eso. Y hoy en día creo que soy un actor que tengo mucho de, pues, del alma técnica, ¿no? Como de nuestros compañeros, del director, empatizo con el productor. O sea, creo que he jugado como todas las canchas, todas las partes del juego. Y creo que eso me ha llevado a ese José Ramón, a este, de repente, a un conocimiento mucho más profundo a nivel técnico, a nivel interpretativo. También me preparé como mucho como actor, recibí clases. Pero sin duda ese primer proyecto, esa ilusión de la primera vez, que lo hablaba con las chicas de Ventino, que creo que Ventino tiene la mezcla perfecta entre mucha experiencia por un lado, con muchos actores de renombre, con el contraparte, que son las chicas Ventino, el grupo de música Ventino que existe en la vida real, que son las protagonistas de la historia, que era su primera vez actuando. Entonces tienen como un, no sé, como esas mezclas son especiales. Creo que hacen fórmulas especiales en los proyectos. Y tú, Kitty, también tenías eso. Cuando empecé, recuerdo que había Margarida de Faría, por ejemplo, que tenía mucha experiencia y nosotros no teníamos ninguna experiencia. ¡Mírate, José Ramón! Tal cual, tal cual. Entonces, pues nada, creo que se conserva mucho ese José Ramón. Creo que sí, creo que sí. Y ahora que mencionas eso, que has también tenido la oportunidad de vivir y experimentar varias fases de lo que es el mundo de la televisión, del entretenimiento. Por allí, nosotros, bueno, indagamos bastante. Y en algún momento, en una entrevista, tú dijiste que te gustaría ser ejecutivo de televisión en nuestro país. Háblanos de ese proyecto. ¿Es algo que ya estás trabajando para eso? Sí. Ajá, coméntanos, por favor. Sí, bueno, es que yo creo que la posición del actor es una posición muy bonita, artísticamente hablando, ¿no? Y es muy agradecida esa posición, pero realmente creo que donde podemos aportar, donde creo que puedo aportar, donde creo que podemos llevar las cosas hacia otros caminos para intentar nuevas cosas está dentro de esos puestos realmente, ¿no? De los puestos que crean los proyectos, que crean y desarrollan ideas. Y sí, desde hace ya, no sé, cuatro o cinco años, he tratado de producir mis propios proyectos a mí mismo, para actuarlos incluso. Y, bueno, tengo una carpeta de proyectos a futuro que quisiera desarrollar. Y si me preguntas a futuro cómo me veo, quisiera verme como sí, como un empresario de televisión y poder desarrollar ideas, producirlas, actuarlas también, cuando se pueda hacer. Y si es en Venezuela, muchísimo mejor para mí. Bueno, me encanta esto. Bueno, me encanta, me encantaría verte en esta faceta, porque además te quedaría muy bien con toda la experiencia que has venido trabajando y que has venido también, pues, estudiando y preparándote para eso. Estoy segura que lo vas a lograr.